Una campaña que es iniciativa de los alumnos de aquí del Centro de Estudiantes de la Escuela ENED, Ejército de los Andes, a la que se ha sumado toda la comunidad educativa sobre la donación de médula. La verdad que es muy importante la concientización, creemos que esto ayuda mucho para que justamente toda la sociedad sea consciente de la necesidad que hay de la donación de médula y que es un paso bastante simple, no es tan complicado ni difícil como se cree. Y bueno, creemos que estas iniciativas que hacen los estudiantes nos llenan de fuerza y orgullo y creemos que hay que apoyarlas, acompañarlas, por lo cual obviamente lo hemos declarado de interés en el Consejo Deliberante y bueno, esta primera etapa que se hace aquí en la escuela, en la cual han donado los profesores de la escuela y los alumnos mayores de 18, se va a trasladar en las próximas semanas al kilómetro cero y a otros lugares de la ciudad. El Centro de Estudiantes generó esta campaña, es una campaña muy importante de donación de, primeramente donación de sangre y luego donación de médula ósea, si uno quiere inscribirse en el registro nacional. El hecho por ahí de donar sangre es muy importante para colaborar con el Banco de Sangre, obviamente para hacer todo un conjunto de situaciones que después se pueden llegar a dar, es importante donar sangre. Y luego el hecho de poder inscribirse en el registro nacional de donantes de médula para poder donar médula y el hecho de donar médula es muy importante porque recién hablábamos con las doctoras y nos decían que son muy pocas las personas que verdaderamente o están desinformadas o no entienden verdaderamente el hecho de donar médula y no lo hacen, pero es una intervención muy simple y verdaderamente se puede hacer un gran cambio con eso. La donación de médula es un proceso muy pero muy simple. Primeramente uno tiene que ser compatible con la persona a la cual se va a realizar la donación. Cuando uno es compatible, ahí recién el registro genera todo un catálogo y un filtro, digamos, de esa persona que puede llegar a ser donante y si verdaderamente es compatible se hace una intervención muy pero muy simple, que es una intervención en la cadera donde se extrae la médula, es muy simple y muy fácil y es totalmente rápida donde uno puede verdaderamente hacer un gran cambio y generar y convertirse en neuro como es un poco el logo de la campaña que estamos realizando.